Rockman's Over Rockman's Over fue en su tiempo lo que muchos fans del bombardero azul consideraron un insulto y no era para menos, un juego de móviles muy simple no jugable con nuestro personaje avanzando automáticamente y lo único que hacíamos era saltar y disparar encima venía a llenar un hueco después de una ola de cancelaciones terribles Rockman Online, Mega Man Universe, Mega Man Legend 3 y el FPS Mega Man Elon el juego ni siquiera llegó a occidente o tuvo una opción en inglés como X-Type para los que no entendemos Ponha por lo que su base de jugadores de por si era limitada, eso sumando al descontento general de todo el fandom para con el juego aún así, Sober tuvo un periodo de vida de poco más de 2 años, diciembre de 2012 a marzo de 2015 lo normalito para juegos móviles que no logran generar una base de jugadores fuertes y murió con más pena que Gloria 5 años después, el testigo lo recoge Rockman X-Type, un juego que a pesar de siempre pigiarse después de cada actualización y de tener varios dramas, es a todas luces infinitamente superior incluso tomando el concepto original de Sober, ser un crossover de toda la franquicia sería increíble que de la misma forma que los personajes ajenos a la saga X van llegando paulatinamente también tuviéramos a Sober, y que por fin Over One pudiera brillar de una buena vez uno podría pensar que Rockman Sober no es canon en la franquicia y que solo el enésimo intento fallido de los años más oscuros del Bombardero Azul pero si nos vamos al trailer de Mega Man 11 por el 30 aniversario, mientras recorremos todas las sagas al último podemos ver un Mega Man Sober ahí, tomándolo así directamente dentro de la franquicia incluso se le hace una referencia en el último número del cómic de Mega Man de Archie junto a los demás juegos así que no es descabellado que Sober llegue a X-Dive y pueda redimirse pero que puede sacarse de Sober para X-Dive, si este último es mucho mejor en todos los aspectos Over One, un diseño espectacular si existiese aunque sea algo que llegara de Sober a X-Dive, eso sería sin duda Over One el protagonista de Sober, cuyo diseño es simplemente increíble todos podemos odiar a Sober por las razones que sean, pero una cosa innegable es que su estilo artístico de todo lo que no sea in-game es espectacular empezando por Over One, con el peluchongo ese que tiene la armadura y un arte muy al estilo de la saga X, pero que se siente fresco si lo comparamos con X o Axel además Over One posee diferentes armaduras y formas, desde las que cambian su armadura base hasta las elementales que son fantásticas, obviamente que no meterían todas estas formas creo que lo máximo que podría esperar es un Over One con su apariencia base como personaje rango A y que las demás apariencias o llegaran como skins o que de igual que Aile, cambie de forma usando su skill los demás personajes al mismo nivel de detalle muy a la par del prota tenemos a Nero L, un boss que termina ayudando a Over One con un diseño artístico excelente si bien cae en el estereotipo de amigo y rival del prota, edgy y que usa una espada es casi como una fusión entre Zero y Buzz, sería otro personaje ese muy genial Nero además es el líder de los 4 redes celestiales, cuyos diseños también están a un gran nivel aunque probablemente solo los veremos como bosses si existiera un evento dedicado a Sovere aunque hay una excepción y como a X-Dive le encantan las waifus en Capcom Taiwan están durmiendo si no aprovechan esta fosa oro ese, una hermosa replay de eléctrica que sería la waifu de más de uno y que seguro caería como personaje ese la música es increíble no puedo sino quitarme el sombrero con muchos de los temas musicales del juego que rayan un altísimo nivel con un toque ganchillo y rockero muy en la onda de Mega Man X8 aunque muchos de los mejores temas de Sovere se podrían copiar y pegar en X-Dive sin tener que remixarlos o arreglarlos ya que no desentonan para nada y suenan frescos el problema es que en el tema música, X-Dive es uno de los aspectos donde más falla reutilizando una y otra vez los temas evento tras evento si no pusieron Cannonball para el enfrentamiento con Omega dejando el tema de jefe de siempre del X1 lo que menos espero es que metan música de Sovere acá una lástima, solo tienen que copiar y pegar en conclusión, Sovere salió en una época jodida la cantidad de jugadores del mercado móvil del 2012 no es el mismo que la del 2020 también venía lastrado desde sus inicios por todas las cancelaciones de títulos de Mega Man lo que hizo que todos los fans tomaran el juego como que Capcom se te reía en la cara incluso deformando el título de Rock Man's Over a Rock Man X Over o sea Mega Man ha terminado encima que el personaje se llame Over One tampoco ayudó en esa comparación el juego era tan malo como todas las críticas le tiraban y quizás el peso de una franquicia moribunda lo terminó aplastando y matándolo definitivamente pero de una cosa puedo estar seguro su dirección artística y musical si estuvieron a la altura y lamentablemente se perdieron claro, a menos que a los de Capcom le hagan contrato dos neuronas y se den cuenta del potencial que tiene este crossover Sovere merece redimirse y llegar a X-Dive no solo por sus diseños, que son buenísimos, sino como para cerrar el ciclo bueno, eso sería todo por ahora ¿te gustaría que Over One y otros personajes del malogrado Sovere llegan a X-Dive? si te gustó este video, déjame un like y suscríbete para no perderte los próximos videos soy Zero misión completada ¡Suscríbete al canal!